Todavía no te fuiste No se me pasa tu amor Es esa canción que no me hiciste Que sigue triste En silencio Ahora que tengo que irme De vez en cuando Vuelve tu amor Es la sensación De despedirse Y de rendirse En silencio Y se supone que Tenemos que olvidarnos No tendrá sentido Pasarán los años Que en el despertar De otra primavera No me va a importar Comprender Todavía no Te fuiste De vez en cuando Vuelve tu amor Es la sensación De despedirme Y de rendirme En silencio Y se supone que Tenemos que alejarnos No tendrá sentido Solamente a mano Solamente a mano Vuelve tu amor Y en el despertar De otra primavera No me va a importar No me va a importar Es esa canción Que no me hiciste Que sigue triste En silencio Y se supone que Tenemos que olvidarnos No tendrá sentido Solamente a mano Solamente a mano Y en el despertar De otra primavera No me va a importar No me va a importar Porque se supone que Tenemos que olvidarnos No tendrá sentido No tendrá sentido Solamente a mano Solamente a mano Y en el despertar De otra primavera No me va a importar No me va a importar No me va a importar Porque se supone que Tenemos que olvidarnos No tendrá sentido No tendrá sentido No tendrá sentido Pasarán los años De otra primavera No me va a importar No me va a importar Comprende Todavía no Te fuiste No se me pasa Tu amor No tendrá sentido No tendrá sentido ¡Vean! No tendrá sentido